¿Qué tal amigos valedores y carnalitos? Bienvenidos a la cocina del juego, les habla del Gamer Chef, y esto es NUT PEOPLE, la gente rara del turno de la noche, eso es lo que es, no se vamos a ver, vamos a ver, que se trata, como nos va, Dice, un ladrón se llevó 25 mil dólares, la policía lo persiguió y para escapar decidió esconderse en un edificio abandonado, días después el cuerpo del ladrón fue encontrado, pero su cabeza y el dinero no, el protagonista de este juego decide visitar el edificio abandonado y buscar el dinero, bueno dice ahí encontrar el dinero. Dinero, cero mil de 25 mil, ay wey, porque me suena a que voy a involucrarme en persecuciones en las que no me quiero involucrar, voy a agacharme, Ok, puedo saltar, no, no puedo ni correr, va, está muy oscuro, pues, ¿por qué no traes linterna? O sea, o sea, ¿qué pedo? Otro pasillo para allá, ok, llegué aquí, para acá hay más pasillo y también está muy oscuro, bien, vamos para arriba, o sea, bien es un edificio abandonado, a medianoche evidentemente, sin linterna, ¿qué esperabas? ¿qué es eso? Bueno, se ve bien el juego, no me gusta el aspecto así como granulado, Dice, atención, información Dice, cualquier información acerca de la familia Vendor Es necesaria, viven en lugares abandonados como este edificio y solo se les ve de noche, es sabido que han formado un culto llamado la gente nocturna, como se llama el juego, gente nocturna, donde practican canibalismo, brujería y satanismo. Ok A ver, pues, ni modo ¡Oh! Bueno, pues vamos a continuar por este lado, ya alguien me prendió una luz Buenas noches Oh, ¿qué es eso? No puedo, no puedo hacer zoom ¿Puedo abrir la puerta? Ok, no, está cerrada, pero Por lo menos, sí funciona Es un perro muerto, es una persona ¡Ay, cabrón! ¿Qué es eso? ¡Ay, güey! Hay alguien respirando ahí No mames ¡Ay, cabrón! Es un perro con... Una cabeza humana Espero que ya se quede ese valedor Esas puertas siguen cerradas Oh, oh, abrí No, no abrí ni madres Aquí hay luz ¡Ay, sí! ¡Eítale! Así es como se debe jugar un juego, cabrón Con una pinche linterna Para allá no veo nada Pero, ¿qué te parece si nos regresamos? Vamos a investigar de qué eran esos ojos ¡Ah! ¡Chinga tu madre! ¡Verga, güey! Ok Este juego sí está bien intenso, ¿eh? ¡Verga, güey! Ese pinche audio Está con todo, cabrón Ok Bien Por ese pasillo entonces no había nada Ay, cabrón Aquí No mames Esa música está bien intensa, cabrón O sea A lo que voy es Como ya lo he dicho antes El... ¡Ah! ¡A la madre! ¿Qué es eso? El entorno es lo que hace el juego De terror Y en este caso Pinche lobo gigante La música ¡Ay, güey! Tengo que encontrar una Una barreta o algo Un martillo La música El audio es lo que A uno lo vuelve loco, ¿eh? Lo aterra Y cuando digo a uno Me refiero a mí A mí Y me aterra Me estoy cagando O sea Se me está saliendo ¡Ay, güey! Y no creo poder resistir ¡Ay! Buenas noches Creo que tienen ahí un... Un varito ¿Cómo están? Muy bien, muy bien Agarré diez mil varos Este... Uno, dos, tres, cuatro Cinco, seis, siete, ocho Nueve, diez Y once con este carnal Estaban en una junta Y creo que estaban rezando Continuemos por aquí ¡Ay! Mira, mira ¿Qué es eso? Ah, mira Ahí se alcanza a distinguir Más o menos la silueta Es como la cabeza de un lobo Ahí, ahí Creo que ahí va a haber más dinero Vámonos Ahorita regreso Ya he abierto Todas estas puertas Un momento Llegué por acá Ese... Esta luz roja no estaba prendida Te me tranqui... ¿Lisas? A verga Atención Una persona asociada No puedo Ni oír mis pensamientos Con los pinches ladridos Así que mejor me alejo un poco Voy a volver abajo Y buscar el pasillo Que no hay ¿Qué pedo? Sí, decía que Una persona asociada A la familia Vendor Fue detenida Y... Cuando se le interrogó Decía que esa persona Esa persona decía Perdón Que la familia Vendor Se transformaba ¡Ah! Verga Jejeje En animales Madres Madres Eso sí estuvo Inesperado Ay, güey Ok A ver Por aquí ya pasé Este pasillo Es donde estaba El perro muerto aquí Que no estaba muerto Andaba de parranda Aquí es donde encontré La linterna Y para acá ya no vine Y aquí ya no hay nada Muy bien Me faltan solo Cinco mil baros Para poder Me ir a mi casa Y el audio Terrorífico No me permite apurarme O sea Estoy paralizado Ay, güey ¡Ah! ¡Dinero! ¡Vámonos! La clave está en la misma De las apartamentos De la segunda Vendrán y... Ay, güey La clave está en una De las apartamentos De la segunda Vendrán Pero entonces ¿Cómo fue que entré? Ay, cabrón Pinche familia De gente rara ¿Me va a atacar? Ay, cabrón A ver El audio Está cabrón Pero Pero macizo No puedo Ni 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 Escuchar mi respiración Vamos Vamos ¿Dónde es? ¡Ah! Aquí estaban Los Valadores colgados Tienen que ser Further on O sea Se hace más adelante Esta puerta Ya tengo la llave Ya tengo la llave Pero ¿Cuánto? ¡Chu! Quieren apostar Que no me van a dejar salir Es por aquí 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 ¡Ah! Putos lobos ¡Suéltame! Ok Ya tengo la llave Vámonos en chinga Ok 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 No veo nada Ay, cabrón Ahora sí Ahora sí Ahora sí Es por aquí Es por aquí Vamos con calma Acá Acá Abajo Ya salí ¡No! ¡No! ¡Ah! Ok Entonces tengo que Dar vuelta a la izquierda Y tomar el pasillo Y agarrar el Ya sé dónde es Ya sé dónde es Es en la puerta Ya sé dónde es Es en la puerta De En medio Del pasillo de abajo Creo que Mientras no me detenga Si alcanzo a hacer todo Con tiempo ¡Ah! ¡Oh! Me alcanzaron porque Me pegué mucho al barandal Si no me pego al barandal No tienen por qué tocarme Vamos Entonces tengo que Alejarme un poquito Del barandal Vamos por aquí Vamos por aquí Vamos bien Hacia acá Un, dos, tres, cuatro, cinco Ahí está Y es esa la puerta Corre, 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 corre Corre, corre, corre Ya salí, ya salí Ya salí, ya salí Ya salí, ya salí Ya salí, ya salí Ya salí ¿Por qué ya no puedo correr? Dejaron de seguirme ¿Ahora qué? Ay, ahorita me van a matar de frente Es obvio Es obvio Es obvio ¿Dónde viene el muerto? ¡Ay! Déjenme ir ¿Qué está pasando? No veo nada ¿Cuánto tiempo voy a caminar? Uy, me voy a encontrar Un pinche lobo gigante Esperándome No puedo hacer nada No puedo correr Y no sé cuánto tiempo Tengo que caminar Oh ¿Acaso? No, no, no Sí voy bien Creo Vamos Sí, no puedo correr Ahí está Ahí está Hola Hola, amiguito ¿Cómo estás? Este Adiós ¡Ah! ¡Uh! Eso estuvo bueno ¿Eh? ¡Uh! ¡Oh! Vaya Vaya Qué juego tan intenso Está corto No tiene chiste No es muy desafiante En cuanto a El uso de la mente No hay que descifrar Eh Muchos Pues Muchos desafíos Muchos juegos No hay que descifrar Eh Puzzles ¿No? Los gráficos no están mal Solo detesto ese Granulado Que se ve mal Pero Estuvo entretenido Me asusté bastante Corrí bastante Grité un par de veces Eh Espero que les guste Si les gustó lo que vieron Denle like Suscríbanse al canal Compartan Déjenme su comentario Denle click a la campanita Y nos vemos En la próxima Si te gustó lo que viste Y quieres ver Cómo crece nuestra comunidad Dale me gusta Y suscríbete al canal Esto fue La cocina del juego Con Der Gamer Chef Y suscríbete al canal